Llego a mi casa al amanecer Mi madre dice, ¿crees que esto está bien? Mamita linda, no le porto tan mal Yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Suena bisel al amanecer Mi madre me grita, ¿crees que esto está bien? Papito lindo, ¿qué le voy a hacer? Yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar No está tan mal Bailar Cuando yo no puedo más Yo, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Cuando un celoso se encuentra a su par La esconde tan bien que no la vas a encontrar Yo quiero ser feliz, tener libertad Yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar No está tan mal No está tan mal Bailar Cuando yo no puedo más Oh, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar 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 Solo quiero bailar